En una exclusiva de Noticias Univisión, ayer Diana Espinosa, esposa de Rafael Caro Quintero, reveló qué le dice el capo sobre el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, y de su deseo de divorciarse. Hoy la vamos a escuchar, narrando cómo fue su primer contacto cuando ambos estaban presos. Esto sucedió luego de un reportaje que presentara desde la cárcel a Siri Cárdenas en el 2010. Esto es lo nuevo. ¡Diana Espinosa Águilas! Fueron estas imágenes transmitidas hace casi 13 años en el programa Hermano Despierta América las que hicieron que Rafael Caro Quintero pidiera conocerla. Tras hacerle llegar el número telefónico donde los reos de esta cárcel estatal de Jalisco podían recibir llamadas, Diana Espinosa Águilas comenzó la comunicación. Duramos aproximadamente tres meses hablando por teléfono todos los días. Todos los días, dos veces al día. Era octubre del 2010. Ella se coronaba como reina de belleza del certamen dentro del penal femenil de Puente Grande, Jalisco. Este lugar me ha traído experiencias inolvidables realmente. El inicio de su relación no se hizo esperar. ¿Tú sabías quién era Rafael Caro Quintero? Sí, claro, por supuesto, yo sabía quién era Caro. ¿Te dio miedo relacionarte con él por todo lo que se había dicho en las noticias y de las graves acusaciones que tiene él todavía? No, no me dio miedo. Su matrimonio, dice, la mantiene en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del gobierno estadounidense, cuando sólo se mantiene, dice, del apoyo de sus hijos. Tengo tres hijos. Uno es licenciado, otro es arquitecto y mi hijo Agustín, que pienso sacarlo adelante y pienso hacerlo un hombre de bien, que no tenga nada que ver con el narcotráfico, perdón. No quiero ofender a nadie que sea narcotraficante, pero no quiero que sufra como sufre su papá. Una historia que comenzó en sus propias palabras como un cuento de hadas, pero como sucede en las historias de la vida real, para ella no hubo final feliz. Soñamos en algo. Fue un sueño, veamos, muy bonito. En Jalisco, México, Atsiri Cárdenas Camarena, Univisión. ¡Suscríbete al canal!